Hemos cumplido. Realizamos una subasta del espectro que brindó las garantías para los operadores participantes, que ahora cuentan con unas condiciones más atractivas, gracias a una ley de modernización del sector TIC, que hace posible que se pueda llevar conectividad a más colombianos, generar más empleo, traer más inversión extranjera, mejorar el bienestar social y reducir la brecha digital, para así lograr que los ciudadanos de las zonas más apartadas tengan las mismas oportunidades de aquellos que viven en las grandes ciudades. Con este hecho sin precedentes en la historia de Colombia, comienza una nueva etapa en donde la conectividad será un motor fundamental para tener un mejor país. Conectividad es equidad. El futuro digital es de todos. Conectividad. 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 Conectividad.